¡Gol! 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 ¡Pablo Daniel! ¡Pablo Daniel! ¡El gran capitán Aurinegro! ¡Recibió la pelota libre de marca! ¡Levantó la mirada! ¡Y dijo basta! ¡La clavó arriba al ángulo! ¡Superior derecho del guardameta! ¡Romel Quiñones en el minuto 36! ¡Gol Aurinegro! ¡Pablo Daniel Escobar! ¡El gran capitán del Tigre! ¡Reventó el arco celeste! ¡Con un tiro bárbaro de zurda! ¡Diez truques uno! ¡Bolívar cero! ¡Pablo Daniel Escobar! ¡Minuto 36 de este segundo tiempo! ¡Bolívar cero! ¡Diez truques uno! ¡Pablo Daniel Escobar! ¡Golazo de la red deportiva de Bolivia! ¡No sirve de nada tener volumen ofensivo! ¡Haberse perdido situaciones de gol! ¡Balones estrellados en el travesaño! ¡Cinco o seis situaciones de gol! ¡Que Bolívar nos desperdició! ¡En el fútbol hay que hacer lo que acaba de realizar Pablo Escobar! ¡Un gol! ¡Atención! ¡Bolívar se queda sin su mejor defensor David! ¡Para el próximo partido! ¡Eso está absolutamente claro! ¡Si señor!